Quiero querer Y que me quieran, quiero besar Y que ofrecieran estar de amor Tus labios al besar Que es la mejor vida Y capica sin miedo alguno Que como esposo serás feliz La camisa de la luna Que no la conocerás Me salía del alma Porque me llevaban al teatro A ver una función o a ver algo Y yo me ponía en el pasillo a bailar y a cantar Y mi madre me tenía que coger Bueno, pues quien sea Más respeto, que esta es una casa digna Y yo soy una señora No le vamos a soltar así de sopetón Que deja embarazada a su hija El nudo de gusto se va a llevar cuando se entere ¡Sinvergüenza! Mira, yo fumando, que no fumo Amén, que bien fuma, por Dios Ay, Dios mío Menos mal que me conozco todo el repertorio de Pemán Un respeto Se dice Don José María Claro que Entre tus brazos quiero estrechar Los tiernos lados Que un gran amor Impiran desatar El agua De tus brazos El agua Prefeja